Saludos inversionista, hoy no hay mucho así que vayamos directo al grano. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las perras noticias de este 21 de marzo de 2023. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. También les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver. Y si se quieren ganar un dólar pagado en Bitcoin, las instrucciones están en el comentario fijado. Comencemos hablando sobre impuestos hacia los NFTs. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos está considerando si grabar los tokens no fungibles por los NFTs al mismo nivel que otros artículos coleccionables como sellos, obras de artes y vino fino en un movimiento que probablemente tenga un impacto en aquellos que incluyen los activos digitales dentro de su plan de jubilación según un documento publicado este martes. Claramente eso provocaría muchos problemas y muchas controversias, ya que sabemos que vender un NFT no es tan sencillo, ya que tenemos que pagar costos de transacción de la plataforma de la red y de paso vamos a pagar impuestos, ya no lo vuelven algo tan rentable. Hablemos sobre Sony, ya que Sony Interactive Entertainment ha presentado una solicitud de patente para mejorar el marco NFT dentro de sus videojuegos y consolas. A pesar de que la popularidad de los NFTs disminuyó desde el auge de 2021, Sony, uno de los jugadores más destacados de la industria del juego con una capitalización de mercado actual de 109 mil millones de dólares hasta ahora se ha mantenido cauteloso sobre si ingresar al espacio NFT. Pero esto claramente es un paso que lo avanza en su plan de adoptar los NFTs al futuro. Ahora miremos un dato interesante y es que de los 4.593 días de existencia de Bitcoin como activo negociable, los holders de Bitcoin experimentaron 4.065 días de ganancias, desafiando la narrativa histórica de volatilidad depreciadora de las criptomonedas. Como resultado, holdear Bitcoin es rentable a largo plazo. Así que en general, los Bitcoiners han presentado 88.5% de días rentables desde que se ponen a holdear. Así que ya lo saben, si ustedes se preocupan de que Bitcoin no es tan rentable por la volatilidad, sepan este dato ya que es bastante interesante. Ahora hablemos sobre Google, ya que comenzó este martes con el lanzamiento público de su chatbot BART, buscando usuarios y comentarios para ganar terreno contra Microsoft que ha utilizado a Inteligencia Artificial ofrecida por OpenAI. Ya sabemos que los chatbots se han vuelto una tendencia después de ChatGPT y ahora Google ha lanzado el suyo. Ya veremos qué tan bueno es y qué tan avanzado y certificado es para nosotros, o qué tantas cosas o qué tantos límites nos permite usar. Y la última noticia viene siendo sobre BlackBerry, ya que BlackBerry dijo este martes que vendería patentes principalmente relacionadas con sus dispositivos móviles por hasta 900 millones de dólares después de que la compañía de software canadiense cancelara un acuerdo anterior con Catapult IP Innovations Inc. Pero ahorita Maliki Innovations Limited comprará las patentes y pagará 170 millones de dólares en efectivo al cerrar el trato y otros 30 millones tres años después, ya que BlackBerry obtendrá regalías anuales en efectivo de las ganancias generadas por las patentes en relación con su mensajería y redes inalámicas, entre otras cosas más que van dentro de esas patentes. Claramente BlackBerry sabemos que fracasó, pero vemos que sus patentes siguen siendo cotizadas allá afuera. Si pasamos a la análisis express de Bitcoin, la verdad Bitcoin se ha encontrado bastante bueno casi llegando a los 30 mil y superando cualquier expectativa o cualquier predicción negativa y el índice del miedo en 68 lo queda a ver avaricia. Miramos que se gana el dólar pagado en Bitcoin y se lo llevó COD2. Muchas felicidades, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.